Entramos en el Centro del Activismo contra el Cambio Climático en París con Ismael, un profesor español que es alma de la protesta. Este es un sitio donde lo utilizamos para vivir, pero también para preparar todas las acciones para la COP20A que estamos trabajando, como podéis ver. Todos mis compañeros están aquí trabajando, preparando la acción del próximo fin de semana, que va a ser la Feria de las Alternativas Mundiales. Una acampada en un polideportivo en las afueras, o una casa autogestionada como esta que también visitamos, donde todo está pensado para quienes vienen aquí a dejarse la piel. Pues en este cuartel general de las protestas ciudadanas en París, la comida es libre, se paga a la voluntad. Y si no tienes dinero además para pagarte un hotel en París, aquí puedes pernoctar por cero euros. Y nada de estancias pasivas, porque a partir de ese punto puedes comprometerte directamente con las acciones que van a venir aquí en París. Allí encontramos a militantes venidos del mundo entero preparando carteles, acciones, protestas. Nos cuentan los organizadores que la ayuda institucional ha sido muy limitada. La mairie de París no había previsto nada. El Ayuntamiento de París no había previsto nada. Solo nos han abierto las puertas los voluntarios. Además, muchos nos han atrevido a venir aquí por los atentados. Un miedo al que Juan Carlos de Perú le ha plantado cara. El movimiento climático es un movimiento por la paz, es un movimiento por la justicia. Y creíamos importante venir acá para demostrar que la paz trasciende el miedo. No se rinden. Para ellos luchar en ambientes hostiles ha sido siempre parte de su ADN.